¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Este video va a ser diferente, pues les tengo que contar algo. Quise poner a Pepita aquí comiendo de fondo, mientras yo les cuento algo que está pasando. Bueno, quería decirles que ya no tengo otros animales. Se acuerdan que yo tenía tarántulas, que tenía criadero de tenebrios, criadero de sofobas, que tenía mis cucarachas de Madagascar. Tenía peces aquí adentro y bueno, tenía bastantes animales aquí adentro de mi cuarto. Y pues mi cuarto es pequeño y bueno, tuve un problema de salud que tiene que ver con Meli, no tanto yo. Bueno, casi no hablo de este tema con nadie más que con los más allegados a mí. Pero bueno, siento que ustedes más o menos tienen que saber qué onda porque ya les tengo que rendir cuentas de qué onda con mis animales. Pues bueno, para resumirles, Meli tuvo un problema con su salud. Comenzó a tener bajo peso, por lo cual la llevé a hacerle estudios de sangre. Le picaron su vena para analizar su sangre y me la lastimaron. La verdad, sentí bien feo el que la hayan picado. Pero pues había que ver si Meli no tenía anemia, por lo que tenía su peso bajo. Y bueno, al saber los resultados de los exámenes, esto que les estoy contando ya tiene unas 3-4 semanas. Y es dicho tiempo en el que yo no me he sentido muy bien y abandoné un poco el canal. Dejé de subir videos diarios. Pero pues bueno, aquí tienen la razón. Cuando nos dieron los resultados de los estudios, afortunadamente salió que Meli no tiene anemia. Tiene bajo el hierro, por lo tanto ahorita está con medicamentos. Y salió con los leucocitos bajos. Eso significaba dos cosas. O que tenía una fuerte infección en la panza o en vías urinarias. Una infección intestinal o algún problema en la sangre. O sea, es como que son palabras mayores la verdad para mí. Y bueno, lo raro aquí es que Meli no tiene síntomas de nada. Ni de infección estomacal, ni de infección de vías urinarias. Por eso se hacía raro. La doctora dijo que solamente esos niveles estaban mal. Y que si tuviera más niveles mal de otras cosas en la sangre, pues indicaría más el problema en la sangre. Ahorita le mandó a hacer también estudios de popó y pipí. Para ver si de verdad tenía alguna bacteria o algo en la popó o en la pipí. Que indicara lo de la infección. Y bueno, en los estudios sí salió que tenía una bacteria. Y pues raro que ella no tiene síntomas. Por lo tanto, me empezaron los comentarios, pues ya saben, entre familia. De que tienes muchos animales. De que es que los animales que tienes adentro de tu cuarto. Es que no deberías de tener animales. Ni dormir en el mismo cuarto. Porque como tal yo no durmo con ellos. O sea, ellos cada quien tenía su jaula. O así. Y pues... Pues ya saben, la presión. Yo sentirme mal de ver a Meli así. De ver que le tenían que sacar más sangre para más estudios. De sentirme culpable por... Pues sí, porque yo soy la responsable tanto de mis animales como de ella. Así es que, pues la verdad, tuve que empezar a sacar animales de mi cuarto. Por recomendación médica también. Y bueno, cuando tú les dices que tienes una rata como mascota. Se espantan. Como que es muy raro el tener ratas como mascota. Por lo cual lo toman súper, súper raro. Y piensan que tiene rabia. O sea, créenlo, créenlo peor. Bueno, yo a Pepita la he llevado a que la revisen. La he desparasitado. La tengo lo más limpia que pueda. Que puedo. Y bueno, la verdad me dolió mucho deshacerme de todos los animales que tenía. Los regalé. Obviamente busqué que tuvieran un buen hogar. Tampoco los boté así nada más. Pero definitivamente de Pepita no pude. O sea, es que Pepita es otro. No sé, es que Pepita es distinta. No sé. Por ejemplo, con mis tarántulas, pues no llegué a tener tanto contacto que con mi ratán. Pues con los escarabajos, con las cucarachas. Pues ni al caso tampoco llegué tanto a tener un vínculo afectivo. Pero con Pepita es otra cosa. Entonces, la verdad, yo hice mi esfuerzo para tener más liberado mi cuarto de animales. Pero, no sé, con Pepita no puedo. Entonces, decidí dejar, quedarme sin nada más que con Pepita. Y tenerla desparasitada. También hacerle estudios a Pepita para ver que ella también esté sana completamente. Que no sea Pepita la causante de lo que le está pasando a Mel. Y espero que no. Y bueno, también Diego tuvo que hacer lo mismo. Él tenía más aves. Como ustedes saben, nosotros únicamente contamos con este cuarto para atender nuestros animales. O el gallinero. Y tener las aves allá afuera tampoco nos parece. Por esa razón, pues Diego les va a hablar de lo que él tuvo que hacer en su canal. Pero bueno, solamente quería informarles el por qué solo tengo a Pepita y el por qué ya no tengo a más animales. Solamente tengo a mi Pepita y a mis pollos. Y eso los pollos porque están allá afuera en el gallinero. Obviamente, pues, yo tomo mis medidas para entrar al gallinero, para limpiarme los zapatos y así. Antes Meli entraba al gallinero y recogía los huevos, me acompañaba y así. Ahorita, en lo que está pasando todo esto de los diagnósticos y así, pues, ya casi no se mete al gallinero. Y bueno, tampoco se quiere meter tanto porque le da miedo a Poi. Es que no conocen a Poi. Poi le da unos picotazos a Meli bien horribles. Ya la tiene miedo. Y bueno, pues, eso era lo único que les quería contar. La verdad, no sé si se vienen a hacer este video o no. Pero es algo que me aflige. Es algo que me, pues, que me preocupa. Que, obviamente, tiene que ver mucho con mi estado de ánimo. Con cómo me encuentro. El por qué no he hecho videos. El por qué estoy más pendiente de Melisa. Porque, pues, me preocupa lo que llegue a tener. Y yo espero que solo sea esa infección y ya. Que no pase a más. Que empiece con ese problema en la sangre. Y bueno, ahorita es viernes. Yo estoy grabando este video viernes. Hoy mismo yo creo que lo voy a subir. Y la próxima semana voy a estar con estudios con Meli. Para ver, pues, no sé si un diagnóstico definitivo. O qué es lo que vaya a pasar. Pero, pues, no sé. También quería hacer esto para desahogarme. Para liberarme un poco. Para que... Es que algunas personas son muy duras conmigo en los comentarios. De, ay, que abandonan a mis animales. Que no los cuido. O así. Pero, pues, no sé. Espero que ustedes me entiendan. Yo creo que la gente que tenga hijos me va a entender. El cómo me siento. De una parte de Meli y de otra parte de mis animales. Y bueno, hice todo lo que pude. Me dolió mucho quedarme sin los que tenía. Pero, pues, solamente tengo a mi pepita. Y a mis pollos. Ya no tengo ningún animal más. Y la verdad, no sé si tenga más. No creo. Porque, pues, como les digo. Solamente tengo este cuarto para tener mis animales. No cuento con más espacio. Afuera hace un montón de frío. Mis gallinas ya están acostumbradas. Y tener alguna otra ave o algún otro animal afuera. Siento que no está chido. Ahorita está helando. Imagínense que hay hielo. Y bueno, pues, espero. Pues, que me entiendan. Que comprendan mi situación. Que comprendan el por qué luego estoy ausente de hacer videos. El por qué luego no tengo ánimos para grabar. La verdad, ahorita estoy muy preocupada por lo que llegue a pasar el diagnóstico de Meli. Pero, pues, bueno. Quería hacer este video, como les digo. Para liberarme. Para explicarles el por qué ya no tengo más animales. Porque yo creo que ustedes, pues, merecen saberlo. Y, pues, ya después en otros videos ya les estaré contando qué está pasando. Y, pues, y con mis gallinas y así. Entonces, imagínense. Ahorita no me sentí bien la muerte de Pinacate. El que algunas gallinas se me enfermen. Tener pérdidas de animales. Y luego saber que Meli está así. Ahorita estoy con medicamento constante para Meli. Vitaminas, hierro, probióticos. Y bueno, yo solo espero que el próximo estudio salga bien. Y ya, por favor, quitarme de esta pesadez, de esta preocupación. Pero bueno, pues. Eso es todo. Gracias por su apoyo. Y nos veremos para un próximo video. Bye.